Hola, mi nombre es José Marimán, soy Mapuche, doctor, cientista político. Estoy participando hoy día en un panel en la Universidad Católica del Paraíso, en que hemos tratado el tema de autonomía, autogobierno, etc. Y obviamente nos acordamos de Rapanui, porque en estas últimas semanas han habido algunos conflictos, que han llegado como noticia al continente y por supuesto también a la comunidad indígena del sur. Los Mapuches, en términos de una lucha por mayor control de la población Rapanui, del pueblo Rapanui, de su isla. Y bueno, qué decir, yo creo que los Mapuches, o al menos yo, digamos, estamos totalmente a favor de su proceso, empoderar a regiones, empoderar la isla, de manera que ellos puedan tener, de acuerdo a la normativa internacional, como el Convenio 169, la Declaración del 2007 de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, derecho, digamos, a tomar control sobre su destino. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo los saludo desde este lugar y ojalá, digamos, ganen, venzan en esa lucha. Gracias. 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 Gracias.